Irlanda, México, Chernóbil, leche radioactiva. Quédate hasta el final y ponte el cinturón porque te lo voy a contar muy rápido en menos de tres minutos. Después del accidente nuclear de Chernóbil en 1986, la nube radioactiva afectó a varios lugares de Europa. Esta radiación afectó los suelos, afectó las plantas y por supuesto los animales de granja. Uno de los países afectados fue naturalmente Irlanda, que desde los años 70 le vendía leche en polvo a México para los programas de alimentos destinados a las familias de menores ingresos. Tras el accidente de Chernóbil, fue más que fundada la sospecha de que esta leche podía estar contaminada. En aquel momento hubo una amplia investigación en México que determinó que efectivamente una parte importante de la leche en polvo que en México le había comprado a Irlanda estaba contaminada con radiación, que se habló de la posibilidad de mezclarla con leche no contaminada y seguirla distribuyendo y que incluso se intentó vender a otros países. Esta investigación compilada en cinco tomos involucró al menos a 10 instituciones de México, incluido el propio programa de distribución de alimentos, la agencia nuclear, ministerios y demás. Al mismo tiempo, en aquella época, diversas denuncias periodísticas recogieron testimonios y pruebas en distintos lugares de México de personas que decían haberse afectado con distintos problemas de salud tras consumir en concreto esta leche en polvo, aunque esa conexión nunca fue establecida de forma independiente. ¿Y por qué vuelve a estar todo esto en las noticias 36 años después? Bueno, pues porque recientemente una persona pidió este informe y se lo negaron con un montón de excusas burocráticas. Eso no nos corresponde a nosotros. Esta persona llevó el caso a la agencia que se encarga del acceso a la información y la protección de datos en México y ellos determinaron que la Secretaría de Salud Pública, es decir, el equivalente al Ministerio de Salud, tiene que dar a conocer este informe. Lo que se hace muy sospechoso es por qué intentan esconder todo esto 36 años después. Están tratando de proteger a los funcionarios que tomaron decisiones, que hablaron de mezclar la leche, que decidieron comprarle esa leche a Irlanda, que intentaron venderla a otros países, que distribuyeron esa leche a sabiendas de que estaba contaminada. Y lo peor o lo más curioso es que este tema no va a resonar solamente en México, porque lo que pasa es que, como les dije antes, la nube radioactiva afectó a muchos países y muchos de estos productos agrícolas, verduras, hortalizas, productos animales, etcétera, se vendieron a distintos países, incluso en algunos casos se ofrecieron como ayuda humanitaria a países en África, por ejemplo, que tenían problemas de hambre. Cuando finalmente se haga público el informe en México, van a salir muchos datos y muchas preguntas que seguramente también se estarán formulando acá en Irlanda. Y nosotros se lo vamos a estar contando por aquí. Hasta aquí este TikTok. Nos vemos en otro TikTok. Chao.